Periodista de Unitel. Unitel Bolivia es una cadena que pertenece a la Alianza Informativa Latinoamericana. Ya la veo. Ariana, muchas gracias por su tiempo. ¿Cómo es la situación y cómo ha impactado también? No sé si en el mismo país ha tenido tanta relevancia la declaración del presidente Arce ordenando militarizar las fronteras. Quizá también desde el ámbito internacional eso siempre suena bastante fuerte. Y aquí teníamos la curiosidad de cómo tomaron en Bolivia este anuncio, si efectivamente hay una presión ciudadana para controlar un poco la salida de productos. Buenas noches, Ariana Antezana. ¿Cómo estás, Santiago? Muy buenas noches. Muchas gracias por invitarme, comentarte un poco cuáles son las situaciones. A partir de este anuncio que hizo el presidente del Estado, Luis Arce, bueno, inicialmente este anuncio lo hizo en un contexto de contacto con las organizaciones sociales. Era el aniversario de los fabriles y el presidente se ha caracterizado principalmente por tener un acercamiento bastante profundo con algunos sectores sociales. El presidente, en este acto de los fabriles es que hizo este anuncio. Evidentemente, al momento que el presidente hizo este anuncio de militarizar las fronteras, ha llamado la atención de muchos. Pero hasta hoy, 24 horas y poquito más después del anuncio del presidente, todavía no se observa movimiento militar en las fronteras, principalmente en la frontera con Desaguadero. Es importante mencionar también que se está haciendo todavía este plan. Justamente hoy, a partir de las 4 de la tarde, desde las 4 de la tarde, el presidente está reunido en este momento en el Casa Grande del Pueblo, que es donde se concentra el poder político del Estado, y está reunido también con organizaciones sociales que están pidiendo que se haga este tipo de controles, la militarización de las fronteras, no solamente con Perú, sino también con Argentina y principalmente Brasil, porque se estaría generando un lo que manifiestan contrabando a la inversa y varios productos importantes de la canasta familiar que producen los bolivianos se estarían saliendo hacia el contrabando. Contrabando a la inversa es un término que nos ayuda a entender esta dinámica, porque también quería hacerte la pregunta, ¿se siente un incremento de precios en algunos productos? Los productos cárnicos entraban en esta historia de, oye, ha crecido mucho la exportación, desde Bolivia producimos, tenemos una industria cárnica importante, por ejemplo, en regiones como Santa Cruz de la Sierra, pero se va al extranjero. Me sonó un poco proteccionista el discurso del presidente, de decir, oye, primero aseguremos el consumo interno de este tipo de productos, por ejemplo, mi pregunta iba, ¿ha habido un impacto? ¿Hay una sensación de inflación, de precios en el tema de productos? Cuéntame un poco eso para entender finalmente cómo es todo este fenómeno que estamos viendo. Claro que sí, mira, desde hace varios meses atrás, desde un año podríamos decir que ya hemos ido sufriendo esta escasez de dólares, esta especulación también con el precio del dólar, que oficialmente el tipo de cambio boliviano es de 6.97 y actualmente en el mercado informal se le encuentra el dólar hasta en 10, 12, 15 bolivianos. Entonces, es un precio bastante fuerte, a pesar de que el tipo de cambio se sigue manteniendo en 6.97 oficial, pero en el mercado paralelo es otra cosa. Ahora, la situación que ha generado esta escasez de dólar ha sido principalmente, primero, con los productos de importación, ¿no? Porque los productos de importación, evidentemente, por esta variación, por la dificultad para encontrar dólares, ha generado que se encarezcan los precios de los productos de importación, principalmente productos de limpieza, que en su mayoría son importados, algunos que otro producto lácteo, que viene, por ejemplo, de Perú, de Perú ingresa bastante producto lácteo, y de la misma manera, también lo que manifiestan desde el gobierno, esto ha generado el incremento de otro tipo de productos, ¿no? De manera paralela, se está viviendo una escasez de diésel, y esto ha causado que el traslado, por ejemplo, el diésel también para la producción de distintos alimentos, como, por ejemplo, la soya, porque para las máquinas se necesitaría ese, también ha generado un incremento de estos productos. Algo que también hemos conocido ayer, es que hasta el momento tenemos una inflación acumulada del 5.5%. El año pasado, Bolivia tenía una inflación más baja de la región, que era de 3.5%, y ahora solo la inflación acumulada que tenemos hasta ahora, según los datos oficiales que ya brindó el gobierno, son de 5.5%. Entonces, estos ya son algunos de los indicios que hemos estado evidenciando de este enganecimiento de los productos de la canasta familiar básica, como ser también carne, por supuesto que estos días sí se ha visto con un precio bastante variado. Ha habido variación, entonces ocurre así. Estamos conversando con Arianna Antezana, periodista de la cadena Unitel, que es parte de la Alianza Informativa Latinoamericana, y por supuesto que también lo de Bolivia, a nosotros por la zona de frontera, por el comercio que hay, nos toca también en el entendido de que es una ruta de comercio, es una ruta formal donde se benefician empresas de ambos lados, donde se benefician poblaciones de ambos lados, dinamiza incluso la parte sur del país, ese comercio que se tiene con Bolivia, pero aquí, por ejemplo, también no sé si llega tan fuerte en el país la percepción esta del uso de la moneda nuestra, el uso del sol. Aquí hay muchos que todavía no se explican por qué se valora o aumenta el precio del sol en algunas ciudades de Bolivia. Lo que entiendo es que es un beneficio para el cambio, un beneficio temporal, no es que se esté utilizando la moneda como uso corriente. Acláranos esa situación, por favor, porque, claro, a veces en Internet se dicen muchas cosas, pero precisamente el contacto contigo nos va a permitir entender por qué se habla de esto de soles en Bolivia. ¿Algún interés en la moneda peruana? Mira, Santiago, comentarte que evidentemente en las fronteras principalmente del occidente, la paz, netamente la paz, y parte de Oruro, es que tenemos este intercambio comercial con Perú. La frontera principal que creo la que genera mayor movimiento económico mutuo es en Desaguadero, Desaguadero del lado boliviano y Desaguadero del lado peruano. Son en este punto, pero también está otro punto que es a través de Huaki, a través de Kazán y Yunguyo. Entonces, el movimiento comercial es bastante. Se podría decir que en estos puntos fronterizos las personas están en lo más habitual ir de un lado a otro para realizar distintas operaciones comerciales. De hecho, en Desaguadero hay hasta una feria bastante común que se realiza los días viernes. Entonces, evidentemente, el sol es una moneda que genera mucho movimiento económico comercial. Y también se ha visto un cambio para nosotros, para los bolivianos, en relación al sol. Porque hasta hace algunos meses atrás nosotros adquiríamos el sol. A ver, ¿cómo les voy a explicar? Lo teníamos hasta con 1,90 y algo, 2 soles, digamos, un boliviano era 2 soles. Y ahora está llegando hasta 3. Incluso en Desaguadero está llegando a 3,40, 3,50. Entonces, eso también ha generado una variación en los precios tanto por el lado boliviano como también por el lado peruano. Interesante. Sí, efectivamente, era el reporte que nos llegaba. Hay periodistas peruanos que están viendo esta situación también. Y algunos comentarios incluso dicen, oye, Bolivia va a vivir una situación parecida a la de Argentina, ¿no? Va a traer a ese turismo del dólar, ¿no? Lo que pasó en Argentina antes del gobierno de Milley era mucho eso, ¿no? Que el turista que iba con un dólar podía, no sé, por ejemplo, con un billete de 20 dólares comprar muchos productos locales en Argentina. Una situación parecida podría ocurrir en Bolivia. Era el comentario que leían algunos economistas también. Dime un tema, Ariana. ¿El presidente ha dispuesto que haya alguna presencia militar en estaciones de servicio, en centros de abastecimiento de combustibles? Porque me hablabas también de una situación de escasez de diésel que es un combustible importante sobre todo para la industria y para los fletes, ¿no? Para el transporte, para la circulación de camiones. Así es, Santiago. De hecho, debe ser, si los cálculos no me fallan, aproximadamente unos dos meses que sí ya se instruyó la presencia militar en los surtidores que les decimos nosotros, en los centros en los que cargamos combustible. Y esto debido a que, según lo que identificaron, habría desvío del combustible, principalmente de diésel, hacia los vehículos indocumentados y también hacia otros países, incluyendo Brasil, Argentina y Perú, según lo que ha afirmado el gobierno. Entonces, es por este motivo que sí se está haciendo un control militar, principalmente en las estaciones de servicio que están en las áreas rurales, ¿no? Porque evidentemente en las ciudades hay un control visual, bastaría con las personas, ¿no? Además, hay una serie de requisitos para cargar, el VECIS y demás. Claro. Entonces, en las áreas rurales es donde se puede desviar con mayor facilidad este combustible subvencionado y se estaría comercializando en otros países fronterizos. Es por eso que sí, desde hace ya un par de meses se dispuso que haya presencia militar en estos centros en los que cargamos combustible. En los surtidores, como le dicen ustedes. Sí, pues, ese tema es fuerte. Es innegable el contrabando de combustible en nuestra frontera Perú-Boliviana porque además el diésel lo tienen subvencionado en cierta parte, ¿no? Entonces, se vende a mucho menor precio en la zona de frontera. Allí también encuentra sentido esta orden de poner cierto resguardo militar, aunque nuestra compañera periodista boliviana nos dice que todavía no ha habido un despliegue militar en la frontera. Ese es el reporte que también se tiene desde el Perú, digamos, que no ha habido movimiento militar, pero es algo que podríamos ver en los próximos días, ¿no? Eso no está descartado, digamos, la palabra ya la puso ahí el presidente Arce, ¿verdad? Así es sentido y como te lo estaba adelantando, es un anuncio que recién lo hizo ayer el presidente, ¿no? Que lo dio a conocer también a través de sus redes sociales. Estuve revisando los documentos, las páginas oficiales, todavía no hay una instrucción, tampoco hay una disposición por parte de el alto mando militar y, bueno, hay que tomar en cuenta que como te estaba adelantando, hoy, por ejemplo, en este momento siguen reunidos todavía el denominado gabinete social y uno de estos puntos era de los que se va a tratar a partir de las cuatro de la tarde más o menos de estar reuniendo el presidente, la Casa Grande del Pueblo con los ministros de todas las carteras de Estado y también con los representantes de organizaciones sociales y manifestaron al momento de ingresar, por lo menos los representantes de las organizaciones que uno de los principales puntos es el tema de los productos de la canasta familiar por este incremento que se ha registrado y también cómo se va a realizar este despliegue militar en qué regiones, en qué sectores, porque no solamente con Perú, sino es en realidad con Brasil, por ejemplo, porque se había identificado que, por ejemplo, hoy dieron como algunos datos que se estaba, que se identificó un camión con huevos en la frontera con Brasil, en el sector de Ribera Alta, entonces, esta disposición es para todos los puntos fronterizos con los que estamos y tenemos Bolivia. Claro que sí, interesantísima la información que nos comparte Arianna Antezana, periodista de Unitel Bolivia. Arianna, muchas gracias por tu tiempo, vamos a estar en contacto por supuesto porque es un tema importante para nosotros monitorear lo que ocurre y las dinámicas económicas en nuestra región, ¿verdad? Somos estados en los que, por supuesto, hay cosas que compartimos, ¿no? hay agenda bilateral y por supuesto que la economía también nos preocupa, la economía de todos en la región América Latina. Gracias Arianna por tu tiempo, muy buenas noches. Gracias a ti, ha sido un gusto, buenas noches.